Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus, especial armantes noticias para Sálvame. Muy atentos, todos sabemos que están bastante nerviosos con las audiencias del programa, por no decir que están ya muy preocupados, tanto como que Belén Esteban ya habla del tema sin tapujos, habla de una horrorosa audiencia en referencia al deluxe de Anabel Pantoja y habla del contexto de Telecinco que es horrible, ¿no? Para Belén Esteban lo más preocupante, sin duda alguna, es que Anabel Pantoja cuando fue a Déjate Querer consiguió un récord con un 21,2, ¿no? Sin embargo, el deluxe solo consiguió apenas un 12, casi 8,8 puntos menos que lo que se cosechó en Déjate Querer. Eso demuestra lo mal que está la marca Sálvame, demuestra lo mal que está la marca Telecinco y de verdad es normal que hablen ya del tema sin tapujos, pero lo raro es que no pongan solución, es como que van a morir matando, van a luchar hasta el final con sus equivocaciones tipo Rocio Carrasco o con ofender al espectador con, digamos, apología de ciertas ideas que no tienen recorrido y Belén Esteban, si habla de esto, yo creo que es para intentar abrir una concienciación del tema, ¿no? De decir, oye, directores, colaboradores, presentador, moveros, que esto se cae, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme de corazón y chao, chao.